Masterchef puso primera y hoy aquí en San Isidro, más precisamente en las inmediaciones de la Catedral, se están grabando las promociones y los avances de lo que va a ser la edición 2023 a cargo de Wanda Nara, que se encuentra en el Motorhome y si tenemos suerte vamos a poder hablar con ella. Bueno, está Wanda Nara exclusiva grabando la promo de Masterchef. ¿Vos recién llegada de Río de Janeiro? Recién llegada, llegué ayer, sí. ¿Estuviste trabajando? ¿Te vimos con Zaira? Sí, sí, estuve trabajando para una marca que habrán visto, que somos embajadoras, así que muy contenta. Bueno, primicia de Ángel confirmadísima. Cuando te preguntamos hace un tiempo, Ale te encontró en ese McDonald's. Increíble. Vas a ser la conductora de Masterchef, dijiste que no lo sabías y acá estás. Era verdad, no lo sabía. Bueno, quiero saber quién tiene adentro de Telefe Ángel, que sabe de todas las primicias, pero la dieron ustedes y la verdad que no estaba confirmada. ¿Qué es lo que más te entusiasma de este proyecto? Eso, que es gente que no conocemos, son historias muy lindas, tanta gente que está haciendo el casting todavía, porque tengo entendido que sigue abierto, conocer sus historias. Hay mucho talento en el país y sobre todo, bueno, no veo la hora de que presenten sus platos con semejantes chefs que tenemos de jurado, ¿no? Es un gran desafío. Hace muchos años que estás en el medio, has hecho de todo, tuviste una experiencia muy linda en Quién es la Máscara. Y ahora llega la conducción, pero la conducción de un formato éxito, Wanda. Estoy muy feliz por la posibilidad que me da Telefe y la confianza que pone en mí. Y bueno, nada, es una responsabilidad obvio muy grande. Me encanta mucho el programa. ¿Eras fan del programa? Y lo hago todo con cada cosita que me muestran, soy muy fan, porque me siento muy identificada, obviamente no con el jurado, sino con los participantes, porque yo creo que todos en nuestras casas, algún día quisimos hacer un plato, sorprender a alguien, es la manera más linda de demostrar amor, ¿no? Cocinar. Lo hacemos las mamás con nuestros hijos, lo hacemos para una pareja, entonces me parece que está muy bueno. ¿Vos sos cocinera? ¿Te da el tiempo para cocinar? Cocinera es un montonazo, me gusta, lo hago con amor y cuando tengo tiempo me encanta, o sea, valoro. Valoro, pero valoro todo, desde, no sé, desde alguien que sabe, sé hacer un asado, por ejemplo. Perfecto, no mucha gente sabe hacer asados. No, 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 con parejas que a veces están ocupadas y los domingos no me pueden hacer el asado, tuve que aprender a hacerlo yo y me parece que está muy bueno. Recién hablabas del jurado, ya los conociste, tuviste la posibilidad de hablar con ellos. Está con ellos. ¿Quién te genera mayor respeto? ¿Con quién crees que vas a pegar muy buena onda? Con todos, la verdad que de la manera que me recibieron fue increíble. A Donato me lo crucé recién, vino con un ramo de flores para darme la bienvenida. Y los otros dos jurados, Damián y Germán, los había visto en el piloto, que se ofrecieron, nada, estábamos en vacaciones, en enero vinieron y se ofrecieron de grabar el piloto conmigo. Son muy buenos compañeros y la verdad que somos un muy lindo equipo. Damián estaba feliz cuando le dijimos, se habla de que va a ser Wanda, la conductora dijo, me encanta Wanda, me parece espectacular, la mejor opción. Sí, hay muchas opciones, pero bueno, nada, quedé yo. El programa es una marca registrada, es mega exitoso, ¿qué le va a aportar Wanda? Yo voy a ser Wanda, quiero aprender, me parece que este formato también me voy a llevar muchos tips a mi casa de cocina y de cosas que no sabía. Me encanta que haya un italiano porque en mi casa se come mucha comida italiana. Entonces, bueno, Donato me va a dar algunos tips para mis hijos, que para ellos la pasta, que parece una tontería, pero en realidad es tan difícil hacer un plato de pasta con nada, con aceite o con panteca y queso, como le gustan a mis hijos, pero lo tenés que hacer perfecto, ¿no? Y nada, eso, voy a aprender mucho, seguramente. ¿Empiezan a grabar la semana que viene? No tengo idea, todavía acabo de llegar, sabía que teníamos las promos que grabar estos días, todavía no tengo yo la agenda. Recién nombrabas a tus hijos, hablabas de que les cocinás, de que sos una madre muy presente, lo vemos, te vemos... Cuando puedo, me encanta cocinar. Pero te vemos con una mamá muy presente, muy atenta a tus hijos y a tu familia. En estos días, cumpleaños Valentino y algunas personas en las redes criticaban que vos estabas trabajando y por lo general eran mujeres. ¿Qué te pasa con eso? Y la verdad que cuando uno se expone siempre hay críticas. Estoy acostumbrada desde muy chiquita a eso. Me parece que nadie puede juzgar a ninguna madre porque todos, como padres, hablo en general, madres o padres, damos siempre lo mejor. Y a veces también estamos dando lo mejor trabajando y demostrándole a nuestros hijos el sacrificio. Y hoy en día tengo los hijos que tengo, que cada uno que los conoce me hablan maravillas de ellos por el ejemplo que también viven y ven en mi casa. ¿La casa está en orden? ¿Todo perfecto? ¿Vas a viajar a Estambul en algún momento? Sí, o voy a viajar o van a venir ellos. Vamos a ver si está todo... Por suerte está todo tranquilo. ¿Con Mauro todo bien? Todo bien, todo perfecto. ¿Se casó tu viejo? Se casó. ¿Y qué onda? ¿Cómo recibiste esa noticia? No, nada, feliz. La verdad que el amor siempre lo celebro, me encanta y ya nos vamos a grabar. No, muy contenta. Gracias, Wanda, por estos minutos. No, gracias a ustedes. Un beso para todos y por la buena onda que me tiró Ángel, porque al final lo que dijo se concretó. ¿Viste que a veces dicen no hay qué decir porque se quema? No, él me trajo suerte. Le mandamos un beso a Wanda. Muy feliz con el casamiento, pero me voy a grabar. Sí, no, no, no. Por fin, estamos rápidos. Wanda vio su apicada. Yo creo que vio la picada esa. No, es tremendo, el salame generoso. No le diga salame a Andrés porque... No, no, la picada... Pero fue muy respetuosa con su papá. No, 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 te puedo hacer la boluda. Cortó menos 10. Wanda es respetuosa en general, ¿no? Algún desajuste, patante, pero no... Cuando la chica se enojaba más, peleaba más, ahora es rápido. Sí, ahora es que se va a enojar, es dura. Lo linda que está con ese lujo, la ropa, el pelo, todo. Le queda muy bien. Y a mí me gusta como conductora. A mí también. Sin verla, ¿eh? Me genera... A mí también. ¿Crees que va a llenar ese espacio? Incertidumbre. A mí me genera frescura. No, a mí me gusta ella. No, me parece que además, sin desmerecer a nadie, esto que voy a decir, es un programa que lo puede hacer mucha gente. No digo cualquiera porque cualquiera no puede hacer un programa de televisión, pero mucha gente lo puede hacer porque el formato te ayuda. El jurado es muy protagonista, los famosos son muy protagonistas, en este caso cocineros. Es más el formato que el conductor. Está muy centrado en la cocina y en qué van haciendo, en lo que le dice el jurado. Entonces, el conductor interviene poco y nada. Yo creo que Wanda, como lo hizo Santiago también, o como lo hizo Pelufo, cada uno le va poniendo después su parte. A mí me gusta de ella su glamour. Es una chica glamorosa. Me gusta que es fresca, que no se come ninguna, se ríe, no tiene postura, es relajada. A mí lo que me genera dudas es que durante el programa, a lo mejor, vamos a estar viendo la edición de Masterchef y qué pasa con Wanda, siendo Wanda siempre, en su vida. Que su personaje pase por arriba del programa. Claro, que en un momento de la vida estemos hablando más. Wanda, si hay algo que es, es ubicada. Astuta. Viva, es viva, viva. Entonces, sabe que para ella es una súper oportunidad de consagrarse como conductora y empezar un camino larguísimo. Y poner un pie, si se quiere, acá en el país donde todo el mundo tiene una imagen de ella diferente. De quilombeera, de mediática. Es como su momento bisagra para ella en este momento. Igual el programa, y no lo digo por Santiago, cuando se habla de Masterchef, se habla más del jurado y de los participantes que del conductor, porque el conductor está medio como en un segundo plano. Acá está inventado el conductor. En otros países no existe el conductor. Claro, bueno, acá está como en un segundo plano, porque de hecho no hablábamos de Santiago conduciendo. Por eso los quilombos de Wanda van a seguir siendo los quilombos de Wanda. Claro, pero si vos tenés un programa al aire como Masterchef que según te va a generar debates y puede generar tema, ¿y qué pasa si en ese mismo momento te aparece Wanda con un escándalo? Nada, no pasa nada. Yo creo, aparte que Masterchef saque debates, porque no son conocidos los... El debate sobre el plato, sobre si se te quemó, no se te quemó. Para mí es medio border si ya empiezan a tirar a los Gran Hermano adentro de la soya. Bueno, a mí me parece eso. Hablábamos de lo otro día, General, Alfa, Romina, no, ya está. Ya lo vimos en Gran Hermano, poneme personajes nuevos. Total. Como si hicieron famosos estos, se pueden hacer famosos los cocineros. Sí, claro. Pero no va por ese lado tampoco, no va mucho por la historia de vida. No, 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 va por el complejo. Me parece que también es interesante que Wanda llegue a Telefe en este momento tan especial de Telefe, ¿no? Me parece que es importante para ella como carrera, ¿no? Una gran oportunidad, ¿no? ¿Sabés la oportunidad? El canal más prolijo que está, todo le funciona, tiene un número perfecto, es imbatible. Sí. Tienen una producción maravillosa. Ella va, entra justo, va a conducir un programa que es un éxito. Sí, totalmente. Salvo que lo choque, que no creo, pero la verdad no creo que lo choque. La va a romper. Una producción maravillosa. Es una novedad aparte. El video pasa por el hecho de, digo, la movilidad que tiene un control. Está bueno que haya conductores nuevos. Es la primera vez que la vamos a ver en este rol, es una sorpresa, te dan ganas de verlo. No nos desfraudes, Wanda, después de todo esto que decimos. Estamos haciendo un homenaje en vida. Tres programas de Masterchef y la estamos matando. Se lo manden por YouTube, que después dice que se enoja con nosotros. O menos que es uno y uno. ¿A todo el jurado le gusta a Wanda? No, no, nadie. A ninguno me presentó. A Betulor ya quedó claro cuando vino acá que no le gustaba. A ver, a Betulor ya quedó claro cuando vino acá que no le gustaba. ¿Doli Yrigoyen habló con vos? No, no, Donato habló con todos. Donato. Donato. Donato y dijo, bueno, va a tener que adecuarse al formato y demás. Pero eso sabés que este es prejuicio. Totalmente. Y la mina es re profesional. A ver, ¿qué tiene que ver la vida privada de Wanda con el laburo que puede generar la tele? Lo digo en serio. Es el prejuicio que la ven que por ahí genera. Hoy se conocieron, Donato. Hoy se conocieron y él fue con flores y todo más que bien. Y bueno, vamos para adelante.